Stephen King muchas veces le están preguntando qué opina sobre las adaptaciones que se hacen a nivel tele o cine. En esta ocasión no es tan común, pero tenemos ahí una sorpresa, se involucró a un nivel que pocas veces lo hace. ¿Cómo fue esa aproximación? ¿Cómo le hiciste para el cameo de Stephen King? Bueno, a él le gustó mucho la película, a él le gustó mucho la adaptación, aunque la adaptación toma direcciones distintas a la historia que él escribió por momentos. Le gustó mucho y la aprecia mucho y creo que se da cuenta que es una película que está hecha con mucho amor por la obra original y por el espíritu y por el corazón de la historia. Así que tuvimos una buena experiencia con Stephen, él estuvo más cerca en la segunda, no quiso intervenir para nada en temas de historia ni nada, pero sí hizo un par de sugerencias de escenas que le gustaría ver. Y una de ellas es la escena de Paul Bunyan contra Richie. Y también se van a llevar una sorpresa cuando vean la película relacionada a Stephen King. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el cine. Bye.